hola chicas bienvenidas una vez más aquí a un vídeo en su canal y hoy estaremos haciendo un vídeo para noche muy elegante y glamuroso esperando que les guste vamos a estar utilizando estos dos acrílicos uno de la colección balandra que es el color ballena y el otro es de esta colección no sé muy bien cuál es pero estos son los tonos que vamos a estar utilizando la verdad se quedó que me quedó el diseño muy bonito espero que ustedes también les haya gustado bastante o que les guste bastante a ustedes también este diseño vamos a estar utilizando lo que es el color ballena en dos de los dedos en el índice y en el color y en el dedo anular lo vamos a estar poniendo en el área de borde libre y así mismo lo vamos a ir desvaneciendo hacia punta en esta ocasión van a ser del número 8 lados las uñas perdón y recuerden que ustedes pueden hacer estos mismos set que yo hago en un número mucho más pequeño como desde el 2 hasta del número 1 yo los hago largos porque a mí me gusta como se ven los diseños en este en tamaño largo entonces ustedes los pueden hacer en tamaño corto como gusten en la punta que ustedes gusten y si les gusta tal y cual está el diseño lo pueden recrear así igualito o si no ustedes pueden quitar o poner lo que ustedes gusten hacer con ellos yo se los hubo para compartirlo para compartirles este los diseños más que nada para darles inspiraciones a ustedes en cómo hacerse unas uñas para todas aquellas chicas que están empezando en este mundo de las uñas este y también no saben mucho de uñas esculturales pues yo por eso les les hago estos vídeos para es para y esperando que se que les ayude un poco a ustedes en este mundo de las uñas y pues bueno miren aquí vamos a poner la última perla ya en el área de cutícula recuerden no tocar el área y si se llegan a pasar con el acrílico hay que retirar el exceso de acrílico con la punta del pincel para no sufrir de desprendimientos o levantamientos prematuros y que sus uñas les duren lo que les tienen los el tiempo que les tiene que durar bueno como pueden ver así quedó esta uña ahora vamos a ir con el dedo del medio aquí vamos a ponerla el acrílico de color verde no sé qué tipo de color sea verde no sé que aquí en la cámara se ve azul pero no es nada que ver con el azul es un como es un verde traslúcido pero no es azul aquí no sé por qué se ve así azul la verdad pero bueno de igual manera vamos a estar poniendo también la perla en el área en el área borte libre y lo vamos a ir arrastrando con la con el pincel o sea con el cuerpo del pincel lo vamos a ir arrastrando hasta el número 8 y vamos a ir aplanando bastante bien los laterales fijándonos bien en los faldones que no nos vayan a quedar los faldones uno más bajo que el otro ni tampoco que se nos engruece la uña recuerden que ustedes las uñas esculturales las uñas esculturales o con tips ustedes tienen que hacer la del grosor de su uña natural lo que podemos hacer ancho o angosto son las puntas chicas nunca hay que hacer una uña más ancha de lo que no es nuestra uña natural porque va a perder mucho la vista y se va a ver mal entonces aquí como pudieron ver puse otra perla en el área de peralte y la difumine hacia punta después voy a poner otra en área de cutícula y la voy a difuminar de igual manera hacia punta recuerden que las uñas acrílicas especialmente las esculturales deben de llevar un poco más de soporte en área de peralte porque sufren mucho a quebrarse si no les das esa como te diré el grosor suficiente a la uña entonces suele quebrarse aquí llevamos a encapsular a no perdón aquí le vamos a poner un toque del color ballena solamente alrededor del área de cutícula y así como un fileteado solamente para darle luz a este a este diseño de noche este diseño es más bien para noche para una fiesta que tengan ustedes de noche o que se yo una cena y este y pues que se pongan unas uñas así aquí vamos a estar encapsulando ya con la primer perla yo la pongo en el área de cutícula ustedes pueden empezar en el área de peralte o de punta hacia arriba o de cutícula hacia punta como pueden ver yo empecé de cutícula hacia punta después pongo otra en área de peralte recuerden que deben encapsular muy bien cuando cuando aplican una mezcla con decoración como en este caso tienen que aplicar que tienen que capsular bien porque si no se van a llevar la decoración al momento de limar aquí vamos a empezar a limar y pues yo les quiero dar muchas gracias chicas por ver mis vídeos por tomarse el tiempo de ver mis vídeos por darse el tiempo todavía aparte de ver los vídeos dejar sus comentarios a todas aquellas personas que me regalan los like a las personas que lo comparten que es muy muy importante para mí que compartan mi trabajo para que más gente lo vea y más gente se una a este canal este muchas gracias por todas aquellas personas que dicen que si les ayudo que si les motivo o que si las llevo a inspirar y aquellas personas que realizan mi set en sus clientas y que si les ha funcionado muchas gracias cuando quieran compartirme las fotos me las pueden compartir por facebook o en la página de divo neos el mundo de divo neos que está también en facebook la que se quiere unir una se y pues aquí estamos puliendo chicas como pueden ver ustedes aquí estamos puliendo y este a continuación vamos a poner la decoración que van ser pedrería y un moñito en tercera dimensión que que hice yo aquí les muestro la resina de fantasíneos y el lapicito de ms recuerda también si no estás suscrito y andas por este canal por accidente te invito a que te suscribas que me dejes tus comentarios diciéndome que eres nuevo aquí en el canal yo a todas les doy la bienvenida muchas gracias por suscribirse por no sé puedo si por elegir este canal para ver vídeos o aprender algo de lo poco que yo les enseño aquí recuerden que yo les enseño lo que yo he aprendido no no como sé no soy un profesional ni soy un maestro pero pues yo aquí les enseño lo que yo he aprendido aquí vamos a usar las perlitas una perlita como pudieron ver un cristal del número 20 y este cristal de en forma de gotita y este otro de rombito así vamos a estar pegando en diferentes posiciones la pedrería y la y las perlitas ya ustedes pueden acomodar las piedritas o la decoración que se le vayan a poner en su en su sed usted las pueden ir acomodando como ustedes quieran a su gusto a su parecer y bueno aquí es donde vamos a pegar el moñito de tercera dimensión que hice está un poco grande pero la verdad quería que se vieran glamurosas las las uñas y por eso decidí hacerlo de este tamaño es muy fácil de hacer chicas yo tengo un vídeo de cómo hacerlos pasen a mi canal si gustan y aprendí gustan aprender ahí en mi canal está cómo hacer un moñito en tercera dimensión aquí solamente en el medio le pegué lo que es un cristal y eso fue todo lo que puse en esa uña ya después en esta puse un cristal número 20 en área de cutícula y lo alrededor de la cutícula puse cristalitos del número 8 hoy ya casi está perdón ya casi se está esté acabando el vídeo recuerden que todos los materiales que yo utilizo aquí en mis vídeos y yo la página donde los compro se las dejo en la descripción del vídeo junto con otros vídeos de mi canal por si gustan pasar a verlos si no los han visto si son nuevos o nuevas aquí en el canal ahí en la descripción del vídeo les dejé unos cuantos vídeos para que pasen a checarlos y pues bueno ya menos se va a acabar este vídeo ya no más vamos a aplicar estas piedritas aquí de este lateral creo que aplique aplique si aplique otra del otro del otro lateral y después vamos a pasar a poner el gel finalizador el gel que utilizo yo ahorita se los voy a mostrar a continuación es el de fantasy neos está muy padre tiene una consistencia gruesa me gusta porque parece que volvemos a encapsular y nos dura mucho el brillo me han dicho que se les levanta este gel a mí no se me levanta la verdad chicas a mí este gel me funciona bastante yo lo utilizo con la gente que les pongo uñas y jamás me han dicho que se les levante o algo por el estilo pues ya no vamos a aplicar el gel recuerden que ya cuando finalicen ustedes sus diseños su set hay que que éste ponerles aceite de cutículas y darles un ligero masaje a sus clientes chicas con sintiéndolas por toda la friega que se pasaron ahí mientras le ponían las uñas que le limaron la cutícula que x cosa ustedes consientenla con un masajito ya después de terminarles el set entonces ya casi les van sin el resultado esperando que les guste recuerda suscribirte al canal dejar tu like tus comentarios y pues este es el diseño final chicas esperando que les haya gustado para una un día de noche una fiesta una cena o equis ustedes sabrán para que lo usan recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo diego neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdés